6.49 en San Juan del Urigancho, pese al toque de queda, se realizó una fiesta durante toda la noche. Además, los asistentes no portaban mascarillas. La policía intervino en local ante la denuncia de los vecinos y cuando se abrieron las puertas, salió una estampida de personas, en su mayoría jóvenes. A todo volumen se realizaba una fiesta chicha dentro de este centro de convenciones ubicado en la cuadra 19 de la avenida Próceres de la Independencia en San Juan del Urigancho. Una fiesta que inició a las 11 de la noche y se prolongó hasta altas horas de esta madrugada. Varios jóvenes entraban y salían del local en grupos, sin ningún tipo de control, pese a que está en vigencia la inmovilización social obligatoria por la alza de contagios del COVID-19. Pero no es el único detalle, los asistentes no usan mascarilla y tampoco se lo exigen al ingresar a la fiesta chicha. Fueron varios los vecinos de la zona que escribieron al WhatsApp de América Noticias para alertar sobre este evento que no nos dejaba descansar y además denunciaba que ni la policía y menos el serenazgo del distrito hacía algo por detener el evento. Y así lo comprobamos, pues varios patrulleros de la policía pasaban frente al local hasta que un patrullero de la comisaría de la Guairona se detuvo. Un oficial bajó, conversaron por unos minutos con los encargados del evento y se retiraron. Sin embargo, la fiesta continuó. Serenazgo del distrito también pasó, sobreparó, pero tampoco hizo nada. Al ingresar al local encontramos grandes cantidades de cerveza y algunas personas dentro. El ambiente no contaba con ventilación, por lo que realizar un evento masivo genera mayor riesgo de contagio del COVID-19. Se espera que el local sea multado o clausurado por el área de fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. En junio del año pasado ocurrió lo mismo. Recordemos que la inmovilización social obligatoria en Lima y Alcayau rige hasta el 16 de enero de 11 de la noche a 4 de la madrugada por encontrarnos en un nivel alto ante la tercera ola de contagios de COVID-19.